Vamos a revisar entonces los ejercicios de la sección de la fórmula general de la ecuación cuadrática donde vimos las soluciones de esta ecuación, la naturaleza de estas soluciones y cómo llegar a resolverlas mediante la fórmula descrita. Entonces nos vamos a encontrar con que nos van a poner una ecuación de esta forma y tenemos que darle solución, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los coeficientes A, B y C de la ecuación cuadrática. En este caso, nuestro A va a ser igual a 1, ¿cierto? que está implícito, nuestro B va a ser igual a 7, que está ahí, ¿cierto? Y nuestro C que va a ser igual a 2. Entonces lo primero que debemos hacer es analizar lo que es el discriminante para saber si la naturaleza de nuestras soluciones va a ser distinta, real, igual de real o complejo de origen aquí, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es analizar el discriminante de cuadrado menos 4AC en este caso nos va a dar 7 al cuadrado menos 4 por 1 por 2 7 al cuadrado es 49 y 4 por 2 es 8 Finalmente, nuestro discriminante nos da 41 que es un valor mayor a 7 Por lo tanto, la naturaleza de nuestras raíces o soluciones es distinto y real Entonces, finalmente lo que hacemos es ocupar la fórmula de nuestra ecuación, ¿cierto? No, no tenemos el discriminante porque ya sabemos que este triángulo significa el discriminante así que lo ocupamos aquí mismo Como sabemos que son distintos y reales solamente nos queda reemplazarlo para entonces menos 7 más el valor del discriminante la raíz del valor del discriminante que se llama N41 partido de 2 por 1 y por otro lado, X2 que es menos 7 menos la raíz de 41 partido de 2 Así tenemos las dos soluciones que nos satisfacen la ecuación de segundo grado Y así también podemos encontrar seguimos encontrando con un ejercicio de esta forma para poder soltar un poco la mano y saber más o menos cómo se resuelve En este caso, los coeficientes que se acompañan son todos iguales son todos iguales a 2 En este caso, para la triángulo discriminante nos queda 2 al cuadrado menos 4 por 2 por 2 En este caso, 2 al cuadrado es 4 y 4 por 2, 8 y 8 por 2 son 16 Así que, 4 menos 16 nos da menos 12 y el discriminante en este caso nos da negativo menor que 0 Si nuestro discriminante entonces era menor que 0 recordar que nos estábamos enfrentando con soluciones complejas que tienen una parte real y una parte imaginaria Entonces, en este punto, lo que vamos a hacer es describir lo que son las soluciones porque ya sabemos que como el discriminante es menor que 0 las soluciones son complejas entonces tenemos que aplicar la solución finalmente que nos aparece, ¿cierto? partido en, o sea, más o menos la raíz de menos 12 que es el número que nos había dado sobre 2 por 2, 4 Bien, la raíz de menos 12, como sabemos no está definida en los reales sino que debemos recurrir al conjunto de los números imaginarios y en este caso tendría que sería equivalente a la expresión raíz de 12 por i y sabemos que la raíz de 12 es la raíz de 3 por la raíz de 4 la raíz de 4 es 2, por lo tanto esta expresión finalmente se puede escribir como 2 raíz de 3 entonces las dos soluciones complejas que tenemos acá las vamos a dividir de la siguiente forma menos 1 medio que es menos 2 partido en 4 más 2 raíz de 3 por i y por otro lado el x2 sería menos 1 medio menos 2 raíz de 3 por i y de esta forma tenemos entonces la misma parte real pero distinta parte, imagina que eso esto es una es positiva y la otra es negativa de esta forma nosotros ocupando cualquiera de estas dos soluciones en la ecuación aquí de segundo grado vamos a encontrar, vamos a poder satisfacer la ecuación entonces esos son los problemas tipos en los cuales se nos presenta la ecuación y nos dicen resuélvala ahora bien, muchas de las preguntas que se hacen en PSU tienen que ver con este formato en el cual se nos presenta un enunciado nosotros tenemos que saber rescatar por la información de ese enunciado plasmarlo y luego ocupar todas las herramientas que sabemos para poder resolverlo y en este caso vamos a ir viendo este tipo de problemas que es muy interesante de analizar dado que es bastante común más de lo que uno cree es su ocurrencia en las cosas que se miden a través de estas pruebas sobre todo matemáticas entonces, primero sabemos que la multiplicación de los números negativos es 10 entonces vamos a definir dos números llamémosle P, P, Q que son dos valores negativos, ¿cierto? y tal que P por Q va a ser igual a 10 y uno de ellos es 4 unidades más grande que el otro por lo tanto vamos a escribir P como Q más 4 ¿cierto? de esta forma nos aseguramos que si queremos llegar desde Q hasta P tenemos que adicionar 4 unidades de forma 4 unidades más grande entonces ya teniendo este sistema de ecuaciones lo que hacemos es reemplazar una ecuación en otra y en este caso vamos a reemplazar el valor de P que tenemos despejado en esta ecuación acá si en este caso vamos a poner P por Q igual a 10 igual a 10 va a equivaler a Q más 4 ¿cierto? Q más Q factor igual a 10 entonces esta multiplicación de acá la vamos a poder escribir solamente en términos de Q y nos quedaría Q al cuadrado más 4Q igual a 10 en este caso podemos ver que podemos escribir una ecuación cuadrática por el que podemos tomar este 10 y restarlo como a este lado entonces en lugar de quedar igual a 10 ponemos menos 10 y igualamos a 0 entonces de esta forma nosotros tenemos la ecuación de segundo grado en su versión ya como la teníamos acá por ejemplo o en este otro ejemplo y y ahí solamente nos quedaría a saber y poder despejar el valor de Q y luego despejar el valor de P que se nos pide entonces lo que vamos a hacer primero es el discriminante claramente para saberse que nuestra solución va a ser única o va a ser van a ser distintas entonces Q en forma general va a tener el valor menos 4 aquí tenemos nuestro nuestro B más o menos el discriminante que nosotros queríamos analizar ¿cierto? que sería 4 al cuadrado menos 4 por 1 que es 1 ¿no es cierto? 4 por 1 por menos 10 que sería nuestro C y todo esto partido en 2 por 1 o sea bien ya tenemos entonces la la solución de la ecuación ¿cierto? pero tenemos que 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 saber que esta no es lo que nos están preguntando nos están preguntando cuáles son los números P y Q entonces tenemos que saber elegir un Q que nos satisface que nos satisfaga la ecuación de segundo helado que presente pero que al mismo tiempo sea negativo para que cumpla con lo que nos están preguntando por el número C entonces a saber de aquí que podemos analizar los discriminantes que es 16 menos 4 4 por menos 10 es menos 40 por lo tanto aquí lo que estamos restando es menos 40 y como sabemos cuando estamos restando un número negativo en realidad esto se transforma en una suma entonces 56 sería mayor que 0 y por lo tanto las raíces de nuestra ecuación de segundo helado van a ser distintas y reales por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es escribir nuestro Q ¿cierto? más o menos 56 partido 1 ya no tenemos que elegir cuál de los dos es negativo así que tenemos nuestro primer Q donde le sumamos la raíz de 56 partido 2 y el segundo Q en el cual le rectamos esta raíz de 56 partido 2 pues bien se nos dice que Q tiene que ser un número negativo por lo tanto lo que tenemos que analizar ahora es las raíces o la raíz de 56 para saber si es que en la suma al final de todo nos va a otorgar un valor positivo o un valor negativo en este caso es menos 2 más la raíz de 56 partido 2 y aquí es menos 2 menos la raíz de 56 partido 2 de forma simplifica entonces la raíz de 56 entre que raíces conocidas la tenemos una de las raíces que está muy cerca es la raíz de 64 que sería 8 y la otra que tenemos también muy cerca es claramente la raíz de 49 ¿cierto? entonces tenemos la raíz de 49 que es 7 y tenemos la raíz de 64 que sería 8 entonces ¿por qué es importante analizar esto a la hora de saber de manejar las raíces? porque sabemos que entonces el número que está acá arriba se encuentra entre 7 y 8 más o menos podría aventurarme a decir que ese debe ser como 7,5 aproximadamente entonces aquí podemos aproximar la raíz de 56 partido en 2 a aproximar ¿no? más o menos a 7,5 digamos que es más o menos porque está entre medio de los dos números y no se va a salir de ese rango por lo tanto finalmente lo que estamos haciendo acá es sumarle lo que sería 7,5 partido en 2 en este caso 7,5 partido en 2 estaría entre 3,5 y 4 más o menos entonces lo que estamos haciendo acá es sumar un número entre 3,5 y 4 ¿cierto? y en cualquiera de los dos casos este número esta suma completa aquí estamos sumando un número que está entre o sea de aquí ya vamos a decir que es 7,5 partido en 2 va a ser aproximadamente como en realidad podemos calcularlo sabemos que es equivalente a 3,75 como un poco jugando para lo que serían las fracciones y dos decimales entonces en Q1 si nosotros sumamos 3,75 Q1 nos da mayor que 0 y en el caso de Q2 si nosotros la restamos a menos 2 ese número que es 3,75 Q2 nos va a dar un número menor que 0 por lo tanto finalmente lo que nos queda es que Q2 es el número que nosotros andamos buscando porque es un número negativo finalmente entonces nuestro nuestro valor de Q2 o sea nuestro valor de Q que nos satisface y que nos cumple con la denuncia finalmente sería siendo quitando ya las aproximaciones sería claramente este número el Q que nos sirve y ahora que ya tenemos este valor de Q ¿cierto? Q igual menos 2 menos la raíz de 56 partido en 2 lo que hacemos es entonces reemplazarlo en cualquiera de estas dos ecuaciones que están acá ¿cierto? en este caso si nosotros a Q le sumamos 4 nos va a dar el valor de P en este caso sería sería entonces P igual a 4 menos 2 2 menos 56 partido en 2 así que de esta forma tenemos nuestros dos números que suman y multiplicados entre sí nos dan 10 y claramente P es 4 unidades más grandes que Q entonces de esta forma nosotros encontramos los dos números que nos satisfacen el problema que está planteado así que más o menos los invito a ver los distintos problemas tipo que tenemos como el que vimos recién que de verdad son variados en el tema del PSU son desaparecen bastante y espero que hayan aprendido a calcular ahora las soluciones de la ecuación cuadrática mediante el uso de software de la ecuación cuadrática